Oye, Yamila, ¿cómo nació tu gusto, tu pasión por la actuación y también por la comedia? No sé si fueron como paralelas al mismo tiempo, una primero que otra. La comedia estuvo toda mi vida, la llevo de que nací. Mi papá era también, a pesar que era un gran artista, un cantante, era muy buen comediante. Y lo heredé de él, ¿no? Yo siempre fui como la chistosa de la familia. Además que cuando yo era chica, mi hermano era extremadamente lindo y yo no. Entonces a mí no me quedó otra en la vida que ser simpática. Pero esa gente lo decía. Todo el mundo lo decía. Pero te lo decían. Cuando eramos chiquitos le decían a mi mamá. Nos seguíamos a un lugar y le decían a mi mamá, ¡qué lindo es tu hijo! Pero qué simpática la negrita. Entonces yo en todas las fotos estoy así. Porque no me quedaba otra que sea simpática. Entonces el humor siempre me acompañó. Y me sostuvo en muchos momentos de tristeza. Creo que el humor es clave en ese sentido. Y bueno, de a poco en Chile empecé a trabajar como actriz. Y hasta que Italo Galeani y Nicolás Alenparte con ellos hago Aquí mando yo. Que fue el primer batatazo de comedia que pude hacer. Y bueno, a la gente le gustó mucho. Y yo feliz porque es mi salsa. Me siento muy cómoda en la comedia. Después apareció el stand-up. Conocí a Jorge Alía, a León Murillo, a Gustavo Becerra. Y con ellos hicimos lo que ya nos unía hoy no se para. Y ahí estrené en el stand-up. Que la verdad, siempre digo, si hubiese tenido esta edad, nunca me hubiese atrevido a hacerlo. La inconsciencia de los 20 años. Viste que vos los 20 te crees que te comes el mundo. No te da miedo nada. No tenés miedo a fracasar. No tenés miedo a nada. Y el stand-up es uno de los roles más difíciles que existen en la actuación, siento. Estás solo. Estás solo como un actor desnudo porque no vas de ningún personaje. Es muy biográfico. Entonces, bueno, yo me largué. Y bueno, también a la gente le gustó. A mí me gustó también. Es un camino difícil. Pero que he construido también a lo largo... Ya llevo 12 años haciendo stand-up. Así que, bien. Amo, amo la comedia. Creo que el regalo más lindo que me ha dado Chile es la sonrisa de la gente cuando ve algo que amo. Y eso a mí me doy por pagar.